En la Ciudad de México, más allá de los edificios cosmopolita de las calles de Reforma, existe una vasta riqueza natural, por lo que muchos habitantes de esta gran urbe han desarrollado una cultura ambiental. En esta nueva relación entre el hombre y la naturaleza ha influenciado el trabajo que realizan los Centros de Educación Ambiental de la Sedema, Acuexcomatle en Xochimilco, Ecoguarda Central Alpan y Yautlica en Iztapalapa, los cuales se ubican en un lugar privilegiado del suelo de conservación, por lo que albergan numerosas especies de flora y fauna propias de los ecosistemas de la Ciudad de México. Durante 23 años, el Centro de Educación Ambiental Acuexcomatle se ha encargado de fomentar en Xochimilco una educación ambiental enfocada en proteger a las especies y generarles una mejor calidad de vida. La educación ambiental busca hacer un cambio de hábitos, que la gente pueda encontrar una manera de vivir de una mejor forma y que pueda mejorar su salud, su economía y su bienestar. El Centro de Educación Ambiental cuenta con 7.5 hectáreas dividido en áreas demostrativas y recreativas. Tenemos varias, entre ellas tenemos el jardín de plantas medicinales, los huertos verticales, huertos de traspatio, el invernadero demostrativo, nuestra área de apicultura y contamos con dos casos de bombas, además del mariposario que solamente está en los cráneos. Una de las áreas que sorprende es la de apicultura, donde se puede conocer el proceso para cosechar miel de mano de un experto, quien en una sala especial y segura explica el ciclo de vida de las abejas y las diferencias que hay entre una obrera, una reina y un zángano, además de los diferentes tipos de miel, que varían en sabor y aroma según los minerales que se encuentran en las plantas. Determinar estas coloraciones que vemos, desde mieles muy oscuras, tirándola a negro, hasta mieles blancas como esta. En el caso de esta miel blanca, por ejemplo, es una miel de mezquite, este es un árbol de zonas semiáridas. Acuexcomatl busca sembrar en la gente la semilla de la conciencia, una labor que ha desarrollado desde 1995. Con información e imágenes de Berenice León Urieta, Notimex. Berenice León Urieta, Notimex. Hay más Chicos de Berenice León, Notimex. En el caso de este Take Five-G opening,